Presten atención a esto que pasó en Isidro Casanova porque esta mujer está bajando del auto y estos delincuentes van a meter un robo en carambola porque se bajan a asaltarla a ella y cuando van hacia ella, justo abajo en la imagen, otro señor, un hombre mayor, se baja del auto y dicen, bueno, ya que estamos, también le afanamos a este abuelo. Le terminan robando a las dos personas. Primero a la mujer que estaba estacionando el coche ahí sobre la vereda y también al hombre que, digo, capaz si se quedaba en el auto, pero vos que podés saber, ¿no? Justo tuvo la mala suerte de bajar cuando los chorros se le abalanzaban a esta mujer. Lo vio uno de los ladrones y se le fue al humo del armado, fíjate cómo le apunta con un arma directo a la cabeza, y ahí termina, iban por un robo, terminaron metiendo dos de carambola. Un dos por uno. Un dos por uno. Ahora no se llevan los autos, ¿eh? Fueron por objetos de valor de estas dos personas que justamente estaban haciendo lo mismo a la misma vez, bajándose de sus coches en la puerta. Una locura, una ocurrencia loca de a las ocho y media de la noche salir de la casa o entrar a la casa. No, bueno, y con testigos también, ¿eh? Veíamos recién que pasaba el colectivo, incluso no les importa nada. Estamos trabajando en vivo en el lugar con María Julia Mastromarino, también en una zona muy castigada ya desde hace mucho tiempo y con muchas denuncias. Pepi. Buen día. Sí, lo dicen también los vecinos. Estamos en Yanchoré y Colonia, en Isidro Casanova. Esto que ocurre cerca de las nueve de la noche, cuando Paola, una enfermera que trabaja en el hospital de niños de la zona, se iba a trabajar. Claro, a la persona que abordan después, unos metros más atrás, es justamente su tío, un hombre de 73 años, que también resultó víctima de este robo, este ataque de cinco personas. Una se va, se retira, lo ve llegar y lo intercepta también y le roba. Vamos a hablar con ella, que está muy atemorizada después de lo que sucedió. Bueno, le robaron, te robaron el auto. Sí, me robaron el auto y todas las pertenencias que iba a trabajar al hospital. Y eran las ocho y cuarenta de la noche, donde me dirigí a mi trabajo. Así que, bueno, eso es lo que pasó. Y la verdad que me sorprendió, porque yo estaba parada guardando mi bolsa de enfermería y yo de allá veo dos autos que vienen. Y dije, voy a dejar pasar estos autos, porque dicen que hay una zona liberada, toda esta zona, y entonces como que uno ya sale con miedo, ¿viste? Entonces, dejo pasar esos autos y uno de esos autos era mi tío. Cuando yo lo veo a mi tío, me sorprende, o sea, me quedé mal. Y como que, dije, más segura, dije, bueno, es mi tío. Y no vi el otro auto que venía atrás, que era un auto blanco. Me vio parada y dobló y, bueno, y bajaron esta gente, ¿viste? Porque lo que uno ve en realidad en imágenes es que te sacan las pertenencias, ¿no? Y se las llevan. Sí, sí. ¿Qué te llevaron? Y me llevaron todo lo que es este... Todos los equipos de enfermería, tijera, termómetro, tensiómetro, todo mi bolso, mi ambo, botellas que yo llevo de agua así, de cara, que son de marca. Y, bueno, me llevaron todo eso y me quedé en la ruina. No tengo nada ahora. Así que anoche me fui a presentar al trabajo de vuelta con una bolsita de nylon. Ni siquiera un termómetro tenía para... Pero lo que me pasó anoche fue una crisis de pánico, porque para mí todos los autos ahora son delincuentes. No sé, veo un moto, coche y salgo corriendo. No sé, me pasa eso. Claro, y también es algo que te debes acudir, porque también tu trabajo tiene que ver con estar con chicos y tenés que estar tranquila y no podés estar... Sí, me pegaron la cadena también, ¿viste? Me la arrancaron y me la tiraron al piso. Ayer la encontré a la cadena acá en el piso. Pero de malditos que son, porque... Y me pegaron una trompada en la cabeza nada más. Claro. Pero justo la ligó también mi tío, porque estaba llegando él y... Claro, y vos estabas acá. Y mi tío no sabía qué hacer, porque él estaba viendo mi situación que me estaba pasando y uno se fue hacia él. Uno estaba pendiente de la situación del otro. Augusto, Erika, Adrián, acá los escucha, Paola. Bueno, gracias, Paola. Estaban todos armados, llegaste a ver... Hola. ...tanto el que te robó a vos como el que fue para la vereda enfrente, Paola. Sí, el que vino hacia mí estaba armado y el otro también, el de mi tío, sí. Sí, sí. Y a los gritos amenazantes, ¿qué decían? No, yo me quedé como que así, con miedo, no sabía qué hacer y me pedía la llave. La llave del auto... ¿Y vos te habías quedado como en shock y no reaccionabas? ¿Qué te pasaba en ese momento? Sí, me quedé así, como dura, no sabía qué hacer, no podía creer que lo que me estaba pasando. Y, bueno, la verdad me agarró sorprendida, la verdad que... Porque yo siempre estoy alerta en estas cosas de... Y justo mi marido no pudo salir a acompañarme, porque si mi marido sale a acompañarme, él lo iba a ver, me iba a hacer seña. Pero cuando me di cuenta ya lo tenía encima y me quise meter a mi casa porque lo vi medio sospechoso y no me dieron tiempo, ya se me cruzaron. Y vos crees que a tu tío le robaron porque lo vieron justo bajar, que el robo era para vos y como lo vieron a tu tío también fue como de carambola, digamos. Claro, y sí porque... Sí, sí, no, porque viste que ellos querían... O sea, a veces pasa que capaz que puede ser mi tío policía y lo pueden tirar tiro, entonces uno se fueron para él para eso. Yo digo que debe ser por eso la ligó el tío. ¿Y a él qué le robaron? Le sacaron todos los papeles, los papeles. El coche no. El papel, el auto, documentos. No, el coche no, a mí me sacaron el auto. Paola, pensaba que... Paola, ahora no apareció. En esto de que uno tiene pensado a veces cómo llegaría a actuar en determinada situación y en el caso de tu marido, que quizás hasta menos mal que no salió ahí justo en ese momento porque en ese intento de defensa que uno hace de un familiar cercano la situación se pone a veces todavía más tensa. Y sí, capaz que sí, puede ser, porque al estar sola yo como que para ellos fueron más fácil, ¿no? Capaz que si estaba él iba a ser distinto. Ahora, Paola, ¿por qué creés que a tu tío le llevaron papeles...? Pero bueno, gracias a mí que a todos dicen... Perdón, Paola, ¿por qué le llevaron papeles a tu tío y no el auto? No, no tengo ni idea. No, no sé. Para mí qué, capaz que no sabían manejar. Claro, capaz que no sabían manejar. Era demasiado, o sea, no le daban las manos. No todo sabría manejar. Claro, no le daban las manos para dos autos, en realidad. Y sí. ¿La policía apareció en algún momento? ¿La llamaron? Sí, fuimos a la comisaría. Vino la policía como a los 10 minutos y ellos me llevaron a la comisaría. Y bueno, estábamos ahí en la comisaría y al rato llega mi tío. Hace la denuncia también. Paola, también es estremecedor esto de ver a cinco delincuentes juntos que se te abalanzan, ¿no? Es un segundo. Uno no tiene, y mejor que no la tenga, la posibilidad de reacción, pero son un montón. Sí, son un montón, sí. La primera vez que me pasa así, un robo así. Otra vuelta también, me entraron a mi casa, nosotros estábamos durmiendo y nos sacaron todo abajo y no nos dimos cuenta. Eso es lo peor. Vos nos contabas recién, Paola... Eso fue otro año. Vos nos contabas que estaba tu marido dentro de tu casa. ¿Había más personas, más miembros de tu familia dentro de tu vivienda? Sí, mi hijo, mi hijo. ¿Qué edad tiene? Sí, mi hijo. Y al lado vive mi suera. Mi hijo tiene 15 años. ¿Y escuchó algo? ¿Vio algo? No, porque justo en ese momento se había entrado a bañar él y después salió él. No, no vio nada. Paola, menos mal. Yo me quedé dura hasta que entré a mi casa y... Bien. Sí, menos mal, sí. Gracias por tu testimonio, Paola. Gracias, realmente. Increíble lo que pasó, ¿no? No, por favor. Van por uno y van por todo. Y si alguien se descuida, van por el otro también. Lo que pasa, no les dio el tiempo. No les dio el número, ¿no? No les dio el número. Le faltaban choferes al asunto. Claro. Si no, se llevaban los dos. Sí, faltaban choferes. Claro. Gracias, Paola, muy amable. Y justo se cruzó un colectivo. Ah, perdón. Que si el colectivo se queda parado ahí atrás, no pueden salir. Sí. Igual te roban, ¿viste cómo es esto? Todo lo que podría haber sucedido. Pero bueno, tampoco va a riegarse el chofer. Por supuesto, por supuesto. Acá el riesgo lo tiene que asumir otro, que no son ni los vecinos, ni los que laburan, ni la gente que pasa circunstancialmente por ahí. Acá hay alguien que por alguna razón soltó la mano de la seguridad en el conurbano y es un desastre. Esta es la realidad. Gracias, Paola. Pepe. A mí me dijeron que... Bueno, listo, gracias. Gracias, gracias. Gracias, Pepe también, muy amable.